Los bispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunieron en la ciudad de Chinandega en ocasión de su reunión ordinaria, en donde realizaron una caminata por las principales calles del pueblo acompañado por los sacerdotes y fieles de las diversas parroquias de esta ciudad quienes les recibieron con mucho entusiasmo y cariño. Además celebraron la Santa Misa en la parroquia de Santana la cual fue presidida por su excelencia Monseñor Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua. Monseñor Juan Abelardo Mata nos habla sobre los puntos tratados en esta reunión entre ellos el tema de la ley 779 y el código de la familia. Una nota sobre nuestro último encuentro de la Conferencia Episcopal allá en Chinandega. Ustedes saben bien, mis buenos hermanos, que según nuestros estatutos la Conferencia Episcopal cada dos meses nos congregamos para reflexionar sobre un tema concreto de la vida de la Iglesia o de la Nación. Hemos decidido alternar la reunión en la sede en Managua con una otra reunión en cualquiera de las diócesis. En esta ocasión tocó la diócesis de León y el señor obispo de León, Monseñor Bosco María Vivas Robelo nos convidó a ir a Chinandega y el centro de la acción estuvo en la parroquia Santana. La experiencia de encontrarnos una vez más con nuestro pueblo hacer oración con ellos, escucharlos, meternos entre la muchedumbre es siempre riquísima para nosotros los pastores para poder hacer aterrizajes no teológicos en el aire sino partiendo de esta experiencia de Dios peregrinando con el propio pueblo. En ocasión de la fiesta de Santana que será mañana viernes fue parroquia de Santana escogida para ser el centro de acogida, de oración, de petición y reflexión reflexión que fue llevada al día siguiente a cabo en el Hotel Los Volcanes en Chinandega un trabajo intenso que comenzamos justamente la primera carta encíclica del Papa Francisco de Benedicto Lumen Fidei el Papa Francisco él mismo dice que sería necio de su parte no aprovechar toda la riqueza de retilogía y reflexión que lleva en su propio corazón el Papa Benedicto que está allí adlátere calladito, oculto pero ciertamente ayudando a la iglesia desde su oración y su retiro pasamos a continuación después de ver las líneas maestras las líneas madres el punto de partida de reflexión que llevó a Francisco a asumir este escrito de Benedicto pasamos a analizar la famosísima ley 779 y sobre todo el anteproyecto del nuevo código de la familia nos reunimos con un equipo jurídico específico ciertamente ya lo olíamos a través de lecturas personalizadas personales que hemos hecho los diversos obispos pero aquí ya con gente que se maneja en todos los ángulos de el derecho en la república uno se convence de que no andábamos lejos de la realidad esta ley ciertamente es inconstitucional va contra principios básicos de nuestra constitución amén de esto justamente porque estas nuevas formas de de lucha de tesis y antítesis de lucha de clases porque quien se matrimonia según las reflexiones de algunos marxistas es ya entrar en una clase esta nueva lucha de clases se se presenta lucha entre hombre y mujer por eso la figura masculina en esta ley queda estigmatizada esta ley en lugar de buscar un equilibrio una solución a los problemas matrimoniales conyugal poniendo en riesgo la unidad del matrimonio se judicializa la relación la problemática que puede darse entre hombre y mujer se legaliza el aborto entre líneas ciertamente está ahí detrás todo esto se legaliza la unión homosexual y lesbianismo tan es así que el concepto de familia queda bien difuminado no queda bien esclarecido si ciertamente el código de la familia todavía no ha sido aprobado faltan tres artículos y que son digamos de cajón que toda ley debe llevar sin embargo ya hay un pie hacia adelante con la ley 779 al haber sido aprobada y que ya anticipadamente muchas otras cosas de ese mismo tipo que son tomadas en el código de la familia nuevo código de la familia dará pues a justificar legalmente lo que el nuevo código todavía no jurídicamente no ha legalizado de hecho la intervención de cualquier hijo de vecino porque hay oye conflictos meterse en la intimidad de un hogar y hasta tomar decisiones desde fuera de la familia y fuera de la capacidad de diálogo de entre hombre y mujer es lo que decimos se judicializa estas relaciones familiares por lo tanto esta ley lo mejor sería ser derogada verdad sabemos muy bien que en el mismo cuerpo legislativo la asamblea legislativa aunque sean del mismo partido la mayoría sin embargo no todos en el mismo partido están una vez cuando hablan en conciencia están de acuerdo con esta misma ley ojalá que brille la razón brille la justicia en el país y se pueda tener una ley que ayude a defender eficazmente a la mujer no con un neomachismo como de hecho lo está reflejando esta ley otro tópico que fue ampliamente discutido entre nosotros los obispos fue la presencia de las sectas en nuestra querida patria ante un informe solicitado por la Santa Sede sobre las sectas sectas que existen actualmente en nuestro país todavía esto pues sigue en análisis y en estudio y sobre todo las causas porque tantos cristianos católicos terminan abandonando las filas de nuestra iglesia y se dirigen a las sectas y porque también tantas personas en la misma secta terminan retirándose y lo que se está generando es una una gran un gran batallón de agnósticos que Dios ni fu ni fa en la propia vida otro tema que también tratamos nosotros no tan ampliamente como los dos anteriores los tres anteriores ya fueron otros temas de relleno por así decir fue la buscar al nuevo director de la de la OMP esto es de la organización mundial para las misiones católicas y que debe haber en cada provincia eclesiástica un promotor de estas misiones de nuestra iglesia y que un día por excelencia de promoción es el Domund un plan pastoral que debe reinar que debe haber en este en este tópico para unirnos justamente a esta labor misionera adyentes del del Santo Padre se hizo evaluación sobre el jubileo de la juventud fue pues no tan incisivo como se esperaba pero este podrían hacer haber sido mejores las cosas y eso servirá de experiencia para el próximo jubileo sobre los laicos que tendrá lugar el próximo sábado ahí en Managua se repartió también el material sobre la caridad en esta nueva campaña que se está organizando de parte de parte de Caritas Nacional y Caritas Diosesanas y así otros detallitos ya con muy muy rápidos que fueron tratados en definitiva es una gran gran don del Espíritu Santo que podamos los obispos sentarnos a dialogar y no solamente a defender posiciones e intereses visiones particulares sino buscando la visión común de la iglesia que se espera de la iglesia en esta provincia eclesiástica en el contexto de la gran marcha de la iglesia universal donde no podemos disociarnos de ella sino aterrizarla en nuestro propio ambiente como llevar adelante y potenciar más esta nueva evangelización y este camino misionero que debe tener el rostro de cada iglesia colocando hacia sus parroquias de cada parroquia en estado permanente de misión digamos ese es el filo fundamental que ha movido nuestra reflexión y que ha tenido sus aterrizajes que ya señalé